Vámonos recién porque ya nos vieron, primo, suéltale como dice Ay amor, como sufro, sufres porque quieres Chale, es así me gusta mi amigo, vamos a bailar Chale compadiesito te ve Pichinito unyalo, chacuniyo, chaliyo Ay 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 Pichinito unyalo, yo sinandos en yo Pichinito unyalo, chacuniyo, chaliyo Pichinito unyalo, yo sinandos en yo Pichinito unyalo, chacuniyo, chaliyo, chaliyo Ay dolor, me volviste a dar otra vez A ver señor cantinero, usted que sabe curar penas Sírvame las otras Te lloró un talón, cabellos en mí No me 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 lloró un talón No me lloró un talón, cabellos en mí No me lloró un talón, cabellos en mí No me lloró un talón, cabellos en mí Mi viejo coche netoza y no se yo, da beco yo ya con el yo yao Ay, ay, ay Davi Nishaku y Shaunani Yabichu de Chicago Juy, juy, juy Andale pues, así nomás quedó complacido Algo de la música mixeca que tenemos por acá Trabajando para todos ustedes Gracias Gracias Gracias